Estaba lloviendo fuerte, cuando llegué a tu ventana. No sé ni qué hora sería, pero era de madrugada. El cielo estaba nublado, que entraba y me canta de agua. Yo no sé ni cómo entré, pero llegué hasta tu cama, un relámpago al hombro. Para mirarte la cara, estabas muy dormidita y despertaste asombrada. Algo dirías tú, pero yo no te dejaba. Estaba comiendo besos, hasta me desesperaba. Ya no te importaba nada, pasará lo que pasara. Cuando dejó de llover, la noche ya se había ido. De tanto amor que te di, hasta me quedé dormido. ¡Ajá! 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 Tu marido! ¡Vamá! Cuando dejó de llover, elako ya se había ido. De tanto amor que te di, hasta me quede dormido ahora. Bueno, vámonos, pasa tu mamá, si sabes cuál es que lo dejo. Si acabo, tú a mí me quieres, y voy a ser tu marido. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Guadalupe!